Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a rendir tributo a NBK, un jugador que ha sido historia en CSGO y que se despide de Counter-Strike. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver sus mejores jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver el que por encima he visto que es el mejor montaje de NBK. Porque he visto varios montajes de su época en OG, Vitality, que estuvo un poquito también y tal. Pero creo que con diferencia su mejor época fue el DLC, donde ganó un Major, Envias, donde ganó otro Major. Estamos hablando de uno de los jugadores más importantes que ha habido en la escena. El jugador francés, que si es cierto que lleva años desaparecido, es una auténtica bestia chicos y chicas. Así que quiero que lo veáis y que lo conozcáis por si no lo sabíais o no conocíais toda su historia. Y disfrutemos de lo que ha sido una leyenda, como digo, en el Counter-Strike francés. Así que vamos al lío. Atención a su deagle. Era muy, muy buena. Estamos hablando que en este entonces Fanatic era el mejor equipo del mundo. Por esta época si no me equivoco. Y fijaros como aguanta NBK en una ronda forzada por parte del equipo francés. Que fijaros, eh. Happy, Kenny S, Apex, Kyo. Si no me equivoco, este era el roster que ganó el Major. ¿Cuándo ganó el Major? Lo tengo por aquí apuntado. Lo ganó contra Navi en 2015. Os hablo de que NBK ganó 2014 y 2015, que fue de los primeros Majors. O sea, los roster francés al principio de Counter-Strike eran unas auténticas bestias. Luego aparecieron los suecos, bueno. Y así, hablando por dinastías, supongo que Astralis sería la siguiente. Los daneses y ahora mismo, si tengo que hablar del equipo francés, que sea top, Vitality, que no está en su mejor momento, las cosas como son, pero que también ha dado mucha guerra. De hecho, como os he dicho antes, NBK estuvo en Vitality. De hecho, ojalá veamos uno de los clips más míticos de NBK, que fue usando la NGF. Si no me equivoco, en el Major. ¿Cómo iba antes la 5-7? Y bueno, chicos y chicas, por desgracia, las leyendas de Counter-Strike se van cambiando de juego. En este caso, NBK va a pasar a Valorant. Y a ver, sinceramente considero que es el único movimiento que le queda. Los jugadores profesionales, claro, cuando se tienen que decidir el juego, tienen varias opciones, ¿no? Bueno, la primera, cambiarse de juego. La segunda, permanecer en el juego, pero como entrenador, a lo mejor no es lo que más les interesa. Mira, hablando de Na'Vi, de ese Major, evidentemente ese no es. Esto es Colonia 2015 y el que ganó fue Dreamhack, ¿vale? Pero como os estaba comentando, chicos y chicas, si los jugadores quieren seguir compitiendo, pues no le queda más opción que irse a otro juego. Pero supongo que NBK volverá a Counter-Strike, ya sea en staff en un equipo, o ya sea entrenándolo de alguna otra manera. Vamos a ver cómo le va, porque como os digo, ya tiene sus 27 añitos, ¿eh? Y Valorant es un juego en el cual hay mucho joven. No hay tanta gente mayor. Y vamos a ver, porque una persona con su experiencia, ojo, la experiencia cuenta una barbaridad en este tipo de juegos, chicos y chicas. Fijaros. ¡Qué buena granada, tío! ¡Qué buena granada! Y cómo se veía y cómo se oía antes el Counter-Strike. Mira, Kenny es que le va a comer el rabo ahora mismo. Bueno, Flusha reventando a través del humo, como sabéis, con sus hacks, capa. ¡Ay, aquí estáis el cuchillazo que se lleva a JW! ¡Es el cuchillazo! Esta jugada es muy, muy mítica, chicos, fijaros. Dicen, no, no, cuchillo, cuchillo, cuchillo. ¡Ah, se la lía! Esta jugada es súper, súper, súper mítica, tío. Muy buena jugada. Y bueno, el jugador es que se resisten. Que, por cierto, quería comentaros una cosa. Había un rumor que decía que hay varios jugadores franceses ahora mismo que no tienen equipo. Está BNBK, está Nivera, que me parece una auténtica bestia. Familiar de Scream. Está, eh... Me falta uno, está Kenny. Está Nivera, está NBK. Y se rumoreaba que iba a haber un superequipo en Valorant francés. Pero Kenny ha dicho, ah, ah, lo siento mucho, pero no. El caso es que con Kenny, no sé qué va a pasar en plan. Es un jugador top. Es un tier 1. Pero, ¿creéis que algún equipo hará cambios antes del Major? Porque el Major ya va a ser en cuatro meses. Que pueden hacer... NBK es un puto troll, tío. Es un puto troll. O sea, NBK se nota que disfruta el juego por ese tipo de cosas. A veces usaba armas que decía, pero vamos a ver, psicópata de los cojones. ¿A quién se le ocurre utilizar ese tipo de armas? Pues él hacía eso, tío. Ahí tiene la bomba, custodiada por ese CT. ¿Y dónde está el otro? Es mi pregunta. O sea, ¿dónde está el otro? Bueno, estoy viendo la cámara que estaba cubriendo de este bombero. Y el tremenda bala que le mete. ¡Guau! Este clip es antiquísimo. Very Game, si no me equivoco, fue el primer equipo de NBK, ¿no? Este clip... Cuando empezó CSGO, ¿no? ¿Conocéis el mapa, chicos y chicas? ¿Conocéis el mapa? Sí, estamos en Mirage. Es que fijaros lo que ha evolucionado el puto juego, ¿eh? ¡Menuda barbaridad! Y como digo, quería hacer un vídeo de recopilación de esos momentos, ¿no? Porque en CSGO, en... O sea, perdón, en OG, en Vitality más o menos y tal, pero fue como que... No sé. O sea... NBK. No es la mejor manera de morir de la historia. Pero no sé, ya se va despidiendo gente que son leyendas. Pasa, NBK... ¿Quién creéis que va a ser el siguiente? Yo creo que sin lugar a dudas va a ser Olof después de que acabe el Major. Es que no me cabe duda. Yo creo que ha vuelto, pero... Faith, yo no le auguro un buen futuro con el rosa que tienen actualmente. Yo creo que... Que después el Major dirá adiós. Y ya sabéis lo que creo. Que muchísima gente va a decir adiós cuando... Cuando se implemente el nuevo motográfico a Counter Strike y cambie mucho. Ya ahí creo que los profesionales irán, oye, ya... O sea, los que tienen más tiempo, ¿no? Irán, oye, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Porque ahora, imaginaros, ¿no? Una persona que lleva toda su puta vida acostumbrada a un estilo de juego. Que se lo cambien porque, claro, cuando llegue el nuevo motográfico, chavales... Todo el mundo dice lo mismo. Va a cambiar el movimiento. Vamos a ver si las granadas y el resto... Madre mía, tío. Es que es muy bueno. Su Deagle es una puta barbaridad, chicos y chicas. Ahí tiene el cuarto. Y no se llevó al quinto, por desgracia. Fijaros qué puto... Y se la va a meter. O sea, veréis. Tres, dos, uno... Ahí la llevas. Yo soy Dennis y me estoy... Estoy mordiendo la alfombrilla ahora mismo. Tiene uno en tractor. Ahí tiene el cuarto y el quinto ya está espoteado. Y si ya se lo carga... A través del humo... Qué cabrón, tío. Y bueno, decirme cuál es esa jugada favorita de NBK, por favor. Decidme en los comentarios qué recuerdos tenéis de él. ¿Qué opináis también de este cambio generacional que va a haber en CSGO? Me da mucha pena. Tampoco sabría deciros cuál es la edad en la cual un jugador de este calibre se debe retirar. Yo creo que hay jugadores... Fijaros, Harreganti de 31. No, no sabría deciros cuál es el más mayor ahora mismo. En plan de jugador del legendario que sigue jugando. Pero yo creo que es un jugador lo nota, ¿no? Cuando debe retirarse y cuando no. Hay algunos que aguantan más, otros menos. Porque evidentemente es como un futbolista, ¿no? Llegas toda tu puta vida haciendo eso. Y pensar que te tienes que retirar o que ya no dan la talla te tiene que dar una rabia increíble. Y en EBK a uno de vida haciéndose a todo el equipo de Virtus.pro. Y estamos hablando del equipo mítico. Y este, si no me equivoco, es el último clip. Y desde aquí, Nathan, muchísimas gracias por todos los momentos de diversión que nos ha estado. Estudado por el nivel. Y eso, si no me equivoco, es contra Flipside, ¿no? Es un auténtico bestia. No ha aparecido la jugada de la Negev. Ya la he enseñado en alguna otra ocasión en el canal. Espero que la conozcáis porque esa jugada era muy mítica. Pero, como dice el clip, muchas gracias por ver este vídeo, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado este tributo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!